La Secretaría de Salud de Michoacán reconoce y agradece el apoyo de donantes de sangre voluntarios por su labor altruista y a la vez hace un exhorto a la población a que acuda a regalar vida a través de su donación. Lo anterior en el marco del Día Mundial de Donante de Sangre, a celebrarse el 14 de junio de cada año, donde se intensifican las campañas de concientización y sensibilización sobre la importancia de la donación. Sin embargo, y derivado de la contingencia por COVID-19, este proceso de recolección altruista se ha reducido. Por ello, es importante que las y los michoacanos acudan de manera voluntaria a donar sangre, lo que se traducirá en una mejor respuesta a la demanda en caso de una contingencia grave, como la emergencia obstétrica o cuando se requieren grupos sanguíneos poco frecuentes. La Secretaría de Salud de Michoacán trabaja en cambiar a donantes de reposición por donantes voluntarios y así mejorar la calidad de vida y la salud de muchas personas que requieren de este vital líquido, como es el caso de los niños con cáncer. Donar sangre no implica ningún riesgo para la salud ni produce aumento de peso. La extracción se realiza con material 100% estéril, que se desecha tras la donación y el organismo recupera la sangre a los pocos días. Por ello, es importante acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno y ser mayores de 18 años y menores de 65. Así como no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos seis meses, no estar utilizando antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas, no tener alguno de los factores de riesgo. Actualmente, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud de Michoacán capta alrededor de 26.000 unidades de sangre a través de los 12 puestos de sangrado que se tienen en Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Marabatío, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Sitácuaro, Puruándiro, Zaguayo y Los Reyes. A través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se abastecen 22 hospitales de la Secretaría de Salud de Michoacán, con servicio de transfusión con unidades de sangre mensuales, 1.000 unidades aproximadamente a hospitales de la capital michoacana y 800 a los del interior del estado. Además de concentrados eritrocitarios, plasma normal, plasma fresco congelado, plasma normal envejecido y concentrados plaquetarios solo si lo solicitan. Agencia Cuadratín